Bueno, bienvenides a un nuevo encuentro en vivo de Cantera. Este mes de agosto, casi digo septiembre, es el entusiasmo. Estamos en Cantera viendo cuatro cortos que tienen que ver con la idea de hibernar. Vamos a tener tres meses que están como relacionados a las sensaciones que nos produce la cuarentena, o la pandemia, o el estado este particular en el que nos puso la pandemia. Este mes, como digo, vemos hibernar, viajes hacia adentro. Hoy vamos a ver en vivo dos cortos de Sebastián Basiluc, Las Lilántidas, y de Augusto Ovejas, Campo Muerto. Y después septiembre y octubre van a ser dos meses donde también vamos a trabajar con estas temáticas. En septiembre con la idea de las pesadillas y cómo se imaginó en el cine las situaciones así distópicas como algo parecido a lo que estamos viviendo. Y en octubre, Cosmos, afectividades múltiples que nos ayudan a sobrellevar estos estados. Así que, bueno, bienvenides Sebastián y Augusto. Gracias. Hola. ¿Cómo están? Muchas gracias por compartirnos sus materiales, que son un lujo. ¿Cómo va? ¿Están contentos? Contento, sí. La verdad que sí. Sí. Siempre está bueno que se vea el corto y que no los cortometrías. Nunca hay muchos lugares para mostrarse, así que está buenísimo que esté acá. Total. Venimos hace un tiempo en esta y es como un placer poder ver. Porque son materiales que son trabajados con tanto amor, dedicación y cabeza como los largometrajes, como las series, digamos. Y que se pueda empezar a ver este tipo de producciones es un placer y un gusto que nos damos y compartimos. Así que, bueno, si están de acuerdo vamos a ver los cortos. Hoy esta es una novedad de estos vivos, que vamos a ver los cortos a ovivo. Así podemos después charlar con quienes nos están viendo del otro lado y que cuando terminemos van a tener la posibilidad de hacerles preguntas aquí a los directores. Nos vemos ahí. Ahora vamos a arrancar con las hilántidas y enseguida después vemos Campo Muerto. Tenemos que esperar. ¡Gracias! Shhh. 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 ¿Doctor Alejo Aguirre? Sí. Adelante. Paso. Inés Maroni. ¿Se acuerda? Sí. Cuidado el escalón. Qué difícil que está afuera. ¿Y el doctor Alegre? Estamos tratando de comunicarnos con ustedes hace semanas. ¿Qué pasó? Nada. ¿Pasó algo con el doctor Alegre? Hace meses que no viene nadie. No, no hay ningún problema. No, no, deje. Es liviano. Gracias. Se puede acomodar por acá. ¿Están todas vivas? Sí. Les acabo de dar algo de comer. Venga. presidency. Se guardan lo inquieta que era, ¿no? es la fotosensibilidad. Descubrí que son troglovios, nacen y mueren en las cavernas. Saqué el entramado de cables y el teléfono, eso también sirvió. Los sonidos que onduran en frecuencias bajas, las alteran. Mire esto. Mire esto. Mire esto. Mire esto. Mire esto. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no, 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 no En ese sentido me parece que también, digo, me gusta eso del corto de Agus, de ese clima que parece en un comienzo el Eternauta y de repente poder, que tal vez sea simplemente una tormenta de viento, pero bueno, que parece un lugar que no sé, del más allá también, medio mezcla, aunque sea real. Y me gusta eso, ese juego que hay por ahí tal vez. Yo con las Leanti me doy cuenta de eso de que, bueno, están construidas únicamente con el sonido, te da como una pauta de pájaro, claramente te da pauta de pájaro, pero como que no sabes qué forma tiene, ¿me entendés? Como que te imaginas, bueno, es como andú, no sé, yo me imagino así tipo un andú, digamos, pero digo, ¿qué bicho es? Como que empecé a recopilar bichos y te armás uno propio también, eso tiene, es interesante que no sabes qué, y el sonido te da la pauta de un detalle que le pertenece a ese bicho en especial, digamos. Sí, tal cual. Totalmente. Bueno, y algo parecido pasa en Campo Muerto con la pregunta de qué clase de cosa es esa que está afuera acechando, ¿no? O sea, te hace como de manera elitista producir imaginación como espectador y espectadora, ¿no? Como, bueno, lo que no está lo construyo y es en muy poquito tiempo y se nos arma a todos. Sería divertido dibujar unas lilántidas o un... Sí, ¿no? Bueno. Es que nadie te va a hacer una igual, digamos, todo te van a hacer. Claro. De hecho, las veces que lo pasamos, cuando la gente opinaba, era muy divertido ver las descripciones de cómo se la imaginaban. Desde un grillo mutante hasta una niandú, si había como mucha mezcla de cosas. Bueno, y Augusto, contanos de Campo Muerto un poco. También hay una cosa de cómo se resignifica con el contexto, supongo, ¿no? Esto que en el exterior está el peligro, pero a la vez forma parte de UNE. ¿Cómo pensaste la premisa del corto? ¿Qué te imaginaste al germinarlo? Y a mí me pasaba con este corto que, bueno, yo nunca había hecho animación, digamos. De hecho, yo vengo de ficción, ¿no? Me metió por... porque estaba abierta la puerta y entré, digamos. Y justo... justo enganchó con un artista plástico que es un capo, que es el que ha hecho todos los muñecos y todos los decorados, que es Nacho Altamirano. Y nos hemos puesto como trabajo hacerlo al corto. Y la verdad era una idea que venía... porque yo había hecho un corto de ficción antes y realmente siento que no había podido plasmar lo que quería plasmar, que era un poco una historia cercana, digamos, de... 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 de parientes, este... que... que era una historia como de... de realmente un entorno de soledad y entorno de... 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 de encontrarse de repente con... con historias pasadas y... y me pareció muy... muy interesante, digamos. Y por ese lado un poco lo he construido y he pensado el espacio. Y me parece que... que se relaciona mucho con... con la situación actual más que nada por el tema del encierro, digamos. Y que también de repente... no sé, hablando y... 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 por... por experiencia propia también creo que... que llega un punto en que está bien te podés distraer con el celular, te podés distraer con... con lo que sea, te mirá 20 series. El tema es que en cierto punto empezás a plantear cosas de vos mismo y cosas... eh... del pasado, cosas que te haces sentir mal o... lo que sea. Y... y... y en cierto punto llega... llega un momento en que... que no podés evitarlo de por sí, digamos. Y creo que... que... que el corto también toca ese tema de que... de que por más que trates de evitar ciertos temas, o trates de evitar ciertas cosas, en cierto punto te van a terminar encontrando a vos, digamos. Eh... y creo que un poco gira sobre eso, además ya de que... de que... de que... de que se pueda tener varias lecturas del corto, porque para mí tiene un par de lecturas, digamos. Eh... me ha pasado cosa rara de que... de que ciertas personas me han dicho que pensaban... eh... que esa persona era... eh... la muerte, o que esa persona era un pariente, o que esa persona... no sé... y... de repente un día me doy cuenta que... que... que era llamativo, porque uno me ha dicho... yo lo relaciono... yo creo que ese es el hermano, me dice. Digo, ah, mirá... no lo había pensado, digamos. Y yo me doy cuenta en ese momento de que... de que él lo relacionó con su hermano, porque tiene un hermano. Yo en mi caso no tengo un hermano... no lo relaciono con mi hermano, porque no tengo. El tema es que él, en su caso, lo relacionó con su hermano, porque quizá tenía algo con el hermano, o tenía un problema, o lo que sea. Pero... nada, me pareció interesante verlo de ese lado. Sí, a mí me gustó... me gustó muchísimo lo que generó... lo que generaste a través de... de que un solo personaje, con esos tiempos, esa cadencia, vaya... vaya relatando su intimidad y su soledad. Y me pareció como muy potente este hecho de esa ventana como... yo lo vi como la única conexión con el otro, con la otredad, ¿no? Como que casi la está por bloquear, hasta que finalmente se rompe y no le queda otra que encontrarse. No sé si con él mismo o con otro, pero me gustó mucho esa potencia que tiene con prácticamente nada. Es decir, él y los pasos de Leila a la cama, a la ventana, digo... ha sido muy rico eso, muy bueno. Bueno, gracias Sebastián. No, sí, yo creo que ha salido... ha salido bien, por suerte. Pero tiene esas cosas, digamos, que capaz que lo hemos pensado por cierto lado y se ha terminado abriendo hacia otros, digamos, casi sin querer. Porque, nada, encontró como multiplicidad de significaciones, digamos. Claro, claro. Bueno, ahí está la riqueza también, ¿no? Bueno, yo me había anotado para que lo venimos hablando, ¿no? Pero no solo como la coyuntura modifica la lectura de las obras, sino también esto que traes, las historias de cada una de quienes estamos del otro lado. Y cuando pasa eso me parece que es cuando hay un buen material enfrente, digamos. Cuando podés volar así como espectadores porque se tocaron un montón de teclas que ayudaron a los otros, ¿no? A eso. O sea que... chapó. Sí, papá, yo creo que está bueno eso, digamos, como la... Al fin y al cabo, si bien son cosas que, corregíme si me equivoco, Sebastián, pero las hacemos para nosotros, digamos, hasta cierto punto, hasta cierto punto para los demás. Creo que siempre alguien más lo termina viendo y siempre alguien más termina generando ideas en base a lo que ve, digamos, y lo termina inevitablemente relacionando con lo que conoce y su experiencia de vida y eso... Eso se termina como construyendo una relación entre la persona y lo que está viendo o lo que le están diciendo porque al fin y al cabo es un mensaje, digamos, lo que se cuenta. Sí, sí, obvio, sí, no hay ninguna certeza. Ya ni sé bien para quién hago o para quién se hace esto. Siento que es un poco para, no sé, como para dialogar, a ver qué pasa cuando el otro lo ve y que te sorprenda así con las lecturas más raras que uno ni se imagina que podrían hacer. Y en este caso particular, los dos cortos juegan con mucho del protagonismo del espectador, como ese fuera de campo tan potente, ya sea por el viento en tu corto, por la tormenta en el mío, por esa gente que está por llegar o por lo que sea, genera que, bueno, el universo del que lo está mirando es un poco como una... En el sentido como leer un cuento e ir construyendo a los personajes, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa? Lo que no se ve, lo que no se ve es casi tan potente como lo que está viendo en la pantalla. Eso me parece que es muy potente en el cine, utilizar ese tipo de recursos, esa herramienta, ¿no? Y jugar con ella, a ver qué surge, ¿no? Como que surge en el que lo ve. Claro. ¿Y qué se imaginan? Bueno, acabamos de hacer como una función de cine virtual. Yo hace un tiempo no me hubiera imaginado. Y un montón de gente en la sala. ¿Qué se imaginan en relación a la producción en ese sentido? Más allá de las cuestiones concretas de factibilidad en lo inmediato, pero ¿piensan que algo vamos a sacar de esta, a sedimentar de esta experiencia para el cine? ¿De experiencia, perdón? ¿De qué no? ¿Se cortó un poquito? La experiencia de la virtualidad, digo, al final no estamos en las salas, pero estamos, ya estuvieron pensando algo en relación a lo que venga para adelante. Yo la verdad que no sé, digamos, como que siento que me adapto a esto, por ejemplo, a este tipo de conversación donde estamos como reunidos en lugares muy diferentes, pero me cuesta mucho acostumbrarme. Siento que los estrenos en cine que hubo ahora fueron buenísimos también en algún sentido porque llevó el cine a las casas y tal vez una manera que encontró de hacer una gran sala de proyección, digamos, un gran cine en cada una de las compus, hoteles. Pero, bueno, qué sé yo, me encanta ir a la butaca de la sala y como que anhelo que ojalá eso vuelva a suceder. No sé cómo, no sé de qué forma, pero bueno, creo que una cosa no quita la otra, tal vez, adaptarse a esto y encontrar nuevas formas de seguir haciendo esas funciones, digamos, que es como un cine gigante, ¿no?, de muchas casas y después me encantaría que vuelva al cine también, ir a la proyección, digamos. Es que también está como eso de nostalgia, de la experiencia de ir al cine, digamos, que algo que está bueno, digamos, que realmente es toda una experiencia ahí al cine, te sentás, estás el viejo roncando a la izquierda, es como que tienes un momento que no encontrás en tu casa, digamos, la verdad que incluso te diría que me gusta más el tema de en vivo que el streaming u otras formas porque también tiene eso de que, bueno, no sé, por lo menos a mí me pasa de que empiezo a ver algo y de repente puedo poner pausa y pongo pausa, me voy a hacer algo, después vuelvo porque a veces no podés estar viendo o querés ver algo y si tenés la libertad de poner pausa, le ponés pausa. En cine no le podés poner ningún tipo de pausa. Creo que es una diferencia muy importante en el tema este, pero claramente creo que tampoco nos podemos limitar de si que el verdadero cine es en el cine, o sea, creo que no es lo que hayamos dicho, pero creo que hay muchos discursos de eso, porque siempre va a haber modificaciones y siempre va a estar la experiencia de ir al cine, nunca se va a descartar porque es una experiencia en sí misma. Pero me parece valioso también encontrar nuevos modos de poder ver obras de cine en la casa o en el celular o donde sea, porque al fin y al cabo la idea es verlo, digamos. Totalmente. Bueno, estamos medio cerca de cerrar, así que no sé si quieren decir algo más, compartir, o si quienes están del otro lado quieren decir algo es ahora o hasta otra. No, o sea, a mí lo que me sale es primero como esta sensación de alegría de poder proyectar y compartir el corto, que bueno, que para los cortos sobre todo siempre la vía de circulación o de recorridos no es muy grande y el trabajo que llevan estos proyectos, que nos llevó a nosotros, a los que hicimos esto fue prácticamente un año de trabajo, el trabajo que tuvo arte, sonido, montaje, fotografía, producción, todos ahí como embarcados en eso y en estar todo el tiempo enriqueciendo, ese laburo que se vea para mí es como fantástico en cualquier manera que se dé, así que está muy agradecido por eso. No, seguro. Y pasa bueno que como vos decís, digamos, cuesta realmente conseguir espacios para mostrar más allá de los festivales y los eventos, digamos, que incluso ahora están medio cortos, ahora no, cortos, hay pocos, digamos, realmente se han cancelado varios, que van a ser todo un tema, pero nada, la verdad que excelente la plataforma y cantera. Nada, muy bien, la verdad, la propuesta. Bueno, bueno, Augusto, Sebastián, muchas gracias, le contamos a todo el mundo que los cortos van a seguir disponibles toda esta semana en el canal de YouTube del CSK, para quienes no lo pudieron ver hoy, los puedan ver, y el domingo que viene a las 19 vamos a reunirnos así como hoy a proyectar esta herida cuando no cicatriza se vuelve piedra de Nicolás Sturjansky y cómo me convertí en mujer de Sofía Ungar. Así que, bueno, muchachada, muchísimas gracias y, bueno, nos despedimos hasta otra. Bueno, muchas gracias a vos. Muchas gracias. A vos, a vos, a todos.